Hay quienes creen que es una realidad, que piensan que se trata de una broma, lo cierto es que hay quienes aseguran que el fin del mundo está por llegar, en menos de lo que es que quizás imaginen, el comienzo o el final podría ser tan pronto como mañana mismo, Natalia Cruz nos cuenta de donde proviene esta idea, quienes se la creen y quienes se la creen y quienes se la creen. Yo lo creo cuando lo veo. Voy a ver un gran terremoto como nunca lo ha vivido. Uy, Dios mío. Carlos Camping, de 89 años y líder del movimiento Radio Familia, está más seguro que nunca que mañana, sábado 21 de mayo, a las 6 de la tarde, comenzará el juicio final. Ay, Dios mío. Venga el casito mañana. Y yo espero que no sea el último día del mundo porque no lo puedo disfrutar. No voy pa' fuera, mamá. Cree que estos presacios infundados solo llevan a la decepción. Toda persona que se atreva a decir una fecha va a quedar mal. Mañana tú te vas a dar cuenta que el sol amanece igual, que todas las cosas transcurren igual. Para muchos los planes de un futuro continúan. ¿Usted cree que va a haber un domingo? Dios mío. Uno y muchos más. Alegría. Alegría el domingo. Algo nos vacilan sin atreverse a contradecir la teoría. Me tomo un poco de sorpresa. Si es así realmente, hoy debo hacer todo lo que nunca he hecho. Tengo que hacerlo hoy ya porque se acaba el mundo mañana. Campin basa su creencia en el versículo de Génesis 7 que dice, Pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra. Y lo une a la segunda epístola de Pedro para con el Señor. Un día es como mil años. Cuando Dios le dijo a Nové que había aún siete días para escapar de la destrucción mundial, también le estaba diciendo al mundo que habría exactamente siete mil años. Lo cual supuestamente coincide con este 21 de mayo. No es posible. Cuando se lo preguntaron a Jesús, Jesús estableció que sería un abrir y cerrar de ojos. Estableció que será como ladrón en la noche. Él dio pauta en la cual nos dejó claro que tenemos que estar listos. Y listos es saber la palabra, encontrarnos con Dios. Aún así, muchos son los que están convencidos. Caravanas del grupo Radio Familia han recorrido toda la nación, dejando familias y trabajos con la certeza del cataclismo y que forman parte de las millones de almas que serán salvadas de la destrucción. De acuerdo con este grupo cristiano, mañana se produciría el rapto. Es decir, que serán arrebatados de la tierra para ir al cielo. Los que se queden, según la profecía, sufrirán un tiempo de tribulación y juicio final que terminará con la destrucción del mundo en cuestión de cinco meses. Sin embargo, cabe destacar que el mismo Harold Camping ya había asegurado fallidamente que el Armagedón se produciría en 1994. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Natalia, por tu información. En más de la mitad del mundo ya es sábado y todo sigue bien. El sol se quedó igual. Ahora vamos con Teresa Rodríguez.